Bienvenidos a mi canal, yo traemos Model Warship, llevo tiempo sin subirlo chicos, pero bueno, estamos aquí, lo vamos a subir y bueno, que ha habido de nuevo, ha habido novedades, ha habido una actualización, nuevo pase de batalla y bueno, vamos a impresionar un poquito que pase de batalla nos han metido Vale, vale, tenemos aquí, he estado mirando un poquito por encima y bueno, tenemos este helicóptero que es el Medellín MH2, que sería como una especie de helicóptero así de transporte más bien, pero bueno, esperemos que tenga también medidas antidefensas y me imagino que alguna de ataque tendrá también Luego tendremos este nuevo dron, el Martins Drone, que pues bueno, no soy muy fan de los drones, pero pues aquí lo tenemos, luego uno que me llamó muchísimo la atención chicos, es el Tifon, el Eurofighter Tifon F2 Este es buenísimo chicos, este cacharro, espero, no sé cómo se aportará en la vida real, o sea bueno en el juego, pero tiene muy buena pinta chicos, y luego pues bueno, lo típico de siempre Así que bueno, la verdad que está bastante bien Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un par de partiditas, una con portaaviones y luego otra igual pues con un submarino, con el Yamato o alguno de esos para hacer un poquito de... Sobre todo misiones, que a ver cómo va esto, mata aviones, daño requerido Vale, pues vamos a intentar matar aviones, necesitamos matar seis aviones Vale, nos vamos al combate Por cierto chicos, no sé si estaré subiendo esto el 7 de septiembre o el 8, pero bueno, quisiera subirlo para el 7 Lo que no sé si me dará tiempo porque lo estoy grabando a las 2 de la mañana Pero no sé si me dará tiempo a terminar de subirlo, prepararlo y demás Pero bueno, si no lo veréis el día 8, que será viernes ¿Por qué lo digo? Porque el 7 es mi cumpleaños chicos Así que dejadme felicidades en los comentarios, que me hace ilusión Y nada, pues intentaré subirlo para el día 7, pero creo que no voy a poder porque el 7 me he cogido fiesta para estar con la familia Y bueno, que será cuando estoy grabando esto, lo estoy grabando a las 2 de la mañana, acabo de terminar de trabajar Me estoy yendo para casa, que todavía me quedan 3 horas de camino para casa Dormiré y el jueves, el jueves entero me lo cogeré, bueno, creo que es jueves Es que no sé ni en qué día vivo chicos Efectivamente, el jueves estaré ya con la familia Entonces ese día, obviamente no subiré nada ni nada porque mi cumpleaños quiero estar con la familia Pero bueno, el día 8 lo veréis en caso de que el 7 no me dé tiempo chicos Así que nada chicos, vamos a meter una buena partida aquí con el portaaviones Me he cogido este precisamente por el F-14, ya que el F-14 es mi avión favorito de combate Entonces pues bueno, que menos que cerrar el cumpleaños reventando con el F-14 Tengo que derribar 6 aviones chicos, así que vamos a intentarlo Por cierto, en el canal de Discord pondremos alguna cosita Tengo que actualizarme con el compi que lleva el tema del servidor Entonces pues bueno, tengo que ponerme todo eso porque he estado unos cuantos semanas Sube hombre, no me rampas mi F-14 así nada más empezar Por favor, vale, vamos a acelerar aquí un poquito, vamos a subir todo lo que podamos Vale, vale, veo los enemigos, los tengo por aquí y seleccionamos este Bueno, vamos a reventar aquí como si no hubiera un mañana Bueno, le hemos hecho un poquito de pupita Despegamos los F-18 Estos sí que van a reventar Bueno, estos más bien revientan aviones Así que como revientan aviones vamos a subirnos lo más posible para arriba Vengalas, 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 vengalas Vale, vamos a ver, necesitamos por aquí reventar aviones Aviones que estén lanzando, mira, ahí tenemos uno Le lanzamos un misilito a lo Top Gun Maverick chicos Ahí, venga, 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 así lo derribamos Ah, no lo hemos derribado chicos Vamos a ver si podemos lanzar a este A ver si le podemos albinar bastante chicos Estaría bien, ¿eh? Vale, hemos derribado uno chicos Bien, 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 bien Ay, 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 que me van a dar, que me van a dar, que me van a dar Que me van a dar, me reventaron Vale, F-14 preparados chicos Vamos a subir para arriba todo lo que podamos Vale, a ver, aquí, a este, a por este Vale, 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 vale Sal de aquí cagando leches Sal de aquí cagando leches Gira, 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 gira Elévate, elévate, elévate todo lo que podamos Chicos Bueno, le hemos atinado Le hemos atinado, chicos Le hemos atinado Vale, 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 vale Le hemos hecho bastante pupa Vale, tenemos también misiles aire-aire en el F-14 Me acabo de dar cuenta Ahora mismo de que tenemos Misiles aire-aire Vale, vamos a sacar este un momentito Mientras reponemos Los F-14 Ah, ostia, pensé que era enemigo, tío Pensé que era un enemigo este Uy, qué susto, me lo he pintado de rojo Pero, ¿cómo lo pintas de rojo, cabrón? A ver ¿Con este qué podemos hacer? ¿Puedo derribar ese cacharrito de ahí? No No puedo derribar ese cacharrito de aquí Pero Si puedo ir a por A por barquitos A ver ¿Tengo por aquí algún barquito Enemigo? Pues no tengo barquitos enemigos Yo por aquí, ¿eh? No, 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 no No encuentro Me vuelvo para base Despegame un F-14 Por favor Despegame un F-14 Por favor Despegame un F-14 Vamos a subir todo lo que podamos Subimos todo lo que podamos Oye, ¿dónde se han escapado los enemigos? Vale, vale Veo uno Veo uno Veo uno, chicos A ver si desde aquí le podemos atinar ¡Ah, es submarino! ¡Qué cabrón! Vamos a por el avión Un dogfight, chicos Aquí con el F-14 Derribando aviones ¡Sí, señor! Derribado ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! Vamos a seleccionar este ¡Uf! Espérate, espérate Que tú que todavía me acerrían aquí Me sacrifico por mi unidad Si es necesario Vale, dos fire, dos fire, dos fire Necesitamos, a ver Este de aquí ¡Ah, me derribó! Me derribó, tíos Me derribó Y vamos a coger el dron Que lo tenemos por ahí ¿El dron? ¿Dónde está el dron? No, bueno Vamos a lanzar los F-18 A ver, porque necesitamos barquitos Necesitamos avioncitos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Derríbamelo Es que necesito derribar seis, chicos Necesito derribar seis Venga, dos fire, chicos Dos fire Vamos, 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 vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, chicos No lo veo ¡Ah! Ya lo veo, lo veo, lo veo Lo veo en el radar Lo veo en el radar, chicos Lo veo en el radar Pero claro, es que Ah, no me quiero acercar Al puñetero barco Lo tengo ahí atrás Lo tengo aquí atrás, chicos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Venga, 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 venga Por él, por él, por él ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito dos fire, chavales! ¡Qué bonito dos fire! ¡Sí, señor! Hemos derribado a uno Hemos derribado a uno, chicos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Venga, por el tercero, por el tercero, chicos! ¡Venga, por el tercero! ¡Dónde me atiro! ¡Sí, señor! Así me gusta a mí derribar aviones, chicos Así me gusta derribar aviones a mí ¡Ostras! Esto me ha molado, tíos Me ha molado, me ha molado Vamos al portaaviones A recargar, chicos Vamos al portaaviones a recargar No sé si va a llegar, ¿eh? No sé si va a llegar al portaaviones A recargar, chicos ¡A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope! ¡Por favor, a tope, a tope, a tope! ¡Recarga, recarga! ¡Sí, señor! ¡Nos hemos curado! Subimos Venga, vamos a hacer un bond of fire, tíos Vale, quedan dos enemigos Uy, yo creo que esa va a ser la partidita del... Del cumpleaños, sí, chicos Vale, tengo ahí ese... Vale, vamos a ser un poquito inteligentes Ahí lo tenemos Le lanzamos pepinazos Vamos a lanzar otro pepinazo, chicos Más pepinazos Así somos capaces de darle ¡Sí! Le he reventado Reventado ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! No, 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 no Vale, ese es el compañero que está protegiendo nuestro portavoz, chicos ¡Sólo queda uno, chicos! ¡Sólo queda uno! Y es ese barco de ahí Vamos a cambiar al F-14, chicos Este hay que terminarlo con un F-14 Como Dios manda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a subir, vamos a subir alto Vamos a subir alto No lo veo, chicos No lo veo Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Venga, 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 venga Que podemos reventarlo Que podemos reventarlo ¡Sí! ¡Victoria, chavales! ¡Victoria! Dime que he derribado el helicóptero, tío El avión, tío Lo he derribado, por favor Dime que sí Dime que lo he derribado, por favor Dime que lo he derribado Dime que lo he derribado, por favor Vamos a ver si hemos hecho ¡Hola, chaval! Mata aviones Hemos matado siete aviones Hemos derribado siete aviones ¡Perfecto! Daño requerido 317.000 ¡Sí, señor! ¡Buah! Y también necesitamos infligir daño ¡Perfecto! ¡Buah! Hemos hecho muchísimo, chicos Vale, vamos a ver si tenemos cositas del pase de batalla Sí, obtenemos recompensas Cien y un millón Bueno, chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Porque no quiero que se me rompa la grabación Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Para mí ha sido un gustazo de partidaza Con el F-14 Y el portaviones Para mi cumpleaños Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chao! ¡Gracias!